En este vídeo te voy a contar cuáles son mis tres suplementos favoritos, los que más utilizo y recomiendo en el área de nutrición clínica. Pero no sin antes hacerte la siguiente aclaración y es que no presento ningún conflicto de interés, no trabajo para ninguna casa farmacéutica y el objetivo de este vídeo no es venderte ningún producto ni suplemento nutricional. También en este vídeo quisiera contextualizar de manera rápida algo que está muy posesionado a nivel global y es el marketing multinivel, el encargado de ofrecer suplementos nutricionales prometiendo grandes beneficios de manera general a la población. Aunque este modelo de negocio es bastante controvertido, no se considera ni fraudulento ni es ilegal, pero desde el punto de vista ético podríamos decir que está pasando por encima de diferentes principios, ya que se ofrecen productos de los cuales no tenemos la suficiente evidencia científica, contienen o pueden contener sustancias altamente tóxicas, pueden exceder el límite diario del requerimiento de micronutrientes y además no sabemos qué potentes daños a largo plazo puedan traer sobre la salud. Así que quiero que ustedes, mi comunidad, antes de comprar cualquier suplemento nutricional lo consulten, estén muy bien informados y en gran parte ese también es el objetivo de este vídeo, darles información basada en la evidencia científica de suplementos que sí funcionan, de suplementos que sí son seguros para el consumo humano, pero que ustedes conozcan bajo qué contextos, qué dosis, cuál es el tiempo del tratamiento adecuado y así mismo ustedes puedan tomar decisiones informadas. Ahora sí voy a empezar a mencionarles estos tres suplementos, vamos a hacerlo desde la posición tercera hasta la posición número uno. Entonces en el tercer puesto está el magnesio que es un mineral, uno de los más abundantes en la tierra, en los océanos y en nuestro cuerpo, lo encontramos principalmente en el músculo, en los huesos y es fundamental para que se lleven a cabo múltiples actividades enzimáticas de la bioquímica y del metabolismo. Un adulto en promedio puede necesitar de 300 a 500 miligramos de magnesio al día y las principales fuentes en la alimentación son las hortalizas de hojas verdes como espinacas, acelgas, las almendras, nueces, maní, garbanzos, arvejas, chocolate y algunos productos lácteos. Sin embargo en la alimentación habitual las personas no tienen un buen consumo de estos alimentos, al menos de los dos principales que son las hortalizas de hojas verdes y los frutos secos y esto aumenta el riesgo de que tengamos una deficiencia de este mineral. Casi el 50% de la población actualmente presenta un déficit en la ingesta de magnesio y esta es la razón principal por la cual se busca hacer una suplementación. Aunque cuando nosotros medimos el magnesio en sangre casi nunca vamos a encontrar que hay un déficit, esto es por el comportamiento químico que tiene el magnesio en nuestro cuerpo. Entonces lo que hacemos en nutrición clínica es evaluar la sintomatología y todo lo que el paciente está presentando para poder decidir si lo vamos o no a suplementar con este mineral. El magnesio es uno de los suplementos más seguros en el consumo ya que el cuerpo es muy sabio y sabe cuánto utilizar y cuánto desechar, así que es poco probable que hagamos una toxicidad por el consumo de un suplemento de magnesio. Los síntomas más frecuentes de deficiencia de magnesio pueden ser náuseas, vómito, debilidad muscular, cansancio, fatiga, apetito reducido, dificultad para conciliar el sueño, insomnio, dolores de cabeza, adormecimiento en manos, en pies, entre otros. Sin embargo estos síntomas pueden ser muy generales o incluso hay personas que aunque tengan una deficiencia de magnesio no siempre van a manifestar esta sintomatología. Entonces hay que entender cuáles son aquellos contextos donde deberíamos considerar el suplemento y aquí se los voy a mencionar. El primer contexto son personas que padecen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, cirrosis hepática, alteraciones cardiovasculares y cáncer. En personas que tienen riesgo o ya presentan una osteoporosis aquí es fundamental el magnesio ya que ayuda a mejorar la densidad ósea disminuyendo el riesgo de fracturas y de lesiones. Para el control de la migraña la suplementación con magnesio también ha resultado bastante útil ya que reduce la frecuencia y los episodios de dolor y otras condiciones en las que también resulta muy útil esta suplementación es por ejemplo en personas que padecen de estreñimiento crónico ya que el magnesio puede tener un efecto laxante y aumentar el tránsito intestinal. Por otro lado en personas que han venido teniendo problemas musculares, dolores, calambres muy recurrentes, muy frecuentes, aquí también vendría muy bien el magnesio, en dificultades para conciliar el sueño y en alteraciones de la microbiota intestinal. El magnesio es un suplemento que tiene diferentes presentaciones químicas y farmacéuticas. Normalmente nosotros encontramos en el mercado el citrato de magnesio, glicinato de magnesio, lactato de magnesio, óxido de magnesio, pero resulta que no todas estas formas o presentaciones son realmente efectivas ni están totalmente estudiadas o tienen la suficiente evidencia científica. Las dos presentaciones recomendadas del magnesio es el citrato de magnesio y este que tengo acá que es el glicinato de magnesio porque tienen el respaldo científico y además son las dos formas que han demostrado tener mejor absorción a nivel intestinal. Yo personalmente siempre voy a preferir glicinato de magnesio. ¿Cuál es la dosis con la que normalmente se debe suplementar? Bueno esta puede variar entre 200 miligramos a 500 miligramos al día, va a depender mucho de la persona, de la etapa de la vida en la que se encuentre y también del objetivo que se busque con la suplementación. Pero en promedio se utiliza una dosis de 300 miligramos al día, normalmente en migrañas, en estreñimiento, en alteraciones del sueño, en patologías crónicas. El suplemento que estaría en la posición número 2 es la curcumina. La curcumina es un compuesto bioactivo presente en la cúrcuma y es la encargada de darle como ese color amarillo o doradito a este alimento. La curcumina tiene dos grandes efectos benéficos en nuestro cuerpo. El primero es que es capaz de actuar como antioxidante. Gracias a su estructura química ella lo que hace es capturar los radicales libres que están presentes en las células y que generan daño a estas. Entonces los captura, los ayuda a eliminar y esto a su vez lo que hace es reducir el estrés oxidativo y disminuir el riesgo de muerte prematura celular. El segundo efecto de la curcumina en el cuerpo es ser un antiinflamatorio de origen natural. De hecho algunos autores dicen que el efecto de la curcumina es exactamente igual al efecto que ejerce un ibuprofeno en el cuerpo. Entonces en este proceso de disminuir la inflamación ¿qué es lo que ocurre? Resulta que la curcumina es capaz de inhibir el metabolismo del ácido araquidónico que es el omega 6 que es un ácido por naturaleza proinflamatorio y también es capaz de inhibir la producción de citoquinas proinflamatorias. Entonces al ejercer estos dos bloqueos lo que hace es que se disminuya totalmente los procesos de inflamación en nuestro cuerpo y como un resultado indirectamente bueno logramos que nuestro sistema inmune se active de mejor manera. Entonces este proceso que ejerce la curcumina es súper útil para el tratamiento de la inflamación que generan múltiples enfermedades, no solo enfermedades crónicas. También sabemos que en la actualidad estamos expuestos por ejemplo a sustancias tóxicas, a contaminación en el medio ambiente, a mayores niveles de estrés, de ansiedad, a problemas digestivos y en todos estos procesos la curcumina puede hacer un efecto bastante positivo. Entonces los dos principales contextos en donde es útil la suplementación con curcumina es número uno en enfermedades crónicas. Todas las enfermedades autoinmunes, diabetes, cáncer, hipertensión, enfermedades hepáticas, enfermedades digestivas, endometriosis y demás. Y por otro lado también en dolores agudos y crónicos ya sean porque se derivaron de alguna patología crónica como artritis, artrosis o enfermedades autoinmunes o dolores que estamos teniendo por ejemplo luego de hacer ejercicio, luego de realizar alguna actividad laboral o física. La EFSA que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria sugiere que la dosis terapéutica de curcumina es de 210 miligramos día en un adulto promedio. Es decir, esta sería la concentración que lograría generar ese efecto antiinflamatorio y antioxidante en nuestro cuerpo. Y ustedes estarán preguntando Lidia si la curcumina está en la curcuma no sería mejor comer más curcuma. Y sí, ustedes con total tranquilidad y de hecho les recomiendo que empiecen a incluir más curcuma en sus comidas como aderezo, como sazonador, como colorante natural. También la pueden agregar a sus ensaladas, a sus batidos, a múltiples recetas. La curcuma es un alimento muy versátil. El tema es que si nosotros queremos hacer manejo de alguna condición clínica especial, necesitamos la dosis terapéutica mínima para alcanzar ese efecto esperado en el menor tiempo posible y pues que se pueda sostener a lo largo del tiempo. Entonces, esa es la razón principal por la cual acudimos a la suplementación. Además, para alcanzar los 210, que sería esa dosis mínima, se necesitarían comer grandes cantidades de cúrcuma en un día y eso a veces no es tan posible, ya sea porque hay personas que no les gusta la cúrcuma, no les gusta su sabor o simplemente es muy costosa en algunos, digamos que lugares del mundo o no hay formas de encontrarla fácilmente en el mercado. La suplementación se puede hacer de manera aguda o crónica, es decir, se puede tomar cuando exista el evento, por ejemplo, un dolor, me llegó un dolor inesperado, ahí la puedo tomar hasta que el dolor pase o en patologías crónicas podemos hacer tratamientos hasta de tres meses, se suspende, se hace un descanso y se vuelve y se retoma el tratamiento. Y en la posición número uno están mis favoritos que son los probióticos y los probióticos es ese grupo o ese conjunto de levaduras, hongos, bacterias, parásitos que habitan nuestro intestino y que se encargan de múltiples funciones fisiológicas, digestivas y metabólicas. Las principales fuentes en la alimentación son los lácteos, en especial los lácteos fermentados como yogur, cumis y queso. También encontramos probióticos en aceitunas, en repollo fermentado, en el chucrut, en los encurtidos, en el vinagre de manzana, en el tofu, en la kombucha y en algunos cereales o alimentos que ya vienen enriquecidos. ¿Cuándo deberíamos tomar un suplemento de probióticos? Cuando tenemos un síndrome de intestino irritable porque aquí existe una disbiosis y los probióticos nos van a ayudar a generar nuevamente ese equilibrio. Cuando estamos teniendo problemas para la digestión, digestiones lentas, pesadas, reflujo, estreñimiento, diarreas agudas, diarreas crónicas. Cuando por ejemplo vamos a realizar un viaje donde sabemos que las condiciones geográficas y ambientales pueden cambiar drásticamente porque allí lo que van a hacer los probióticos es fortalecer todo nuestro sistema inmunológico. De hecho cuando estamos teniendo gripas recurrentes, alergias, sinusitis, en todos esos contextos también los probióticos son claves para fortalecer el sistema inmunológico y para mejorar esa respuesta cuando ocurren infecciones repetitivas como las que se generan en las vías urinarias o en las vías respiratorias. Aquí también son clave los probióticos para mejorar esa condición microbiológica y obviamente aumentar todo ese sistema de defensas y de protección. En enfermedades crónicas como cáncer, enfermedades autoinmunes, diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, pues al tomar probióticos lo que hacemos es mejorar nuestra microbiota y de esta forma ella se encarga de producir ciertas sustancias y compuestos bioactivos que nos pueden ayudar al control de estas enfermedades. Para suplementar con probióticos debemos conocer su especie, su género y la cepa, ya que dependiendo de estas características va a ser el uso que se les dé. Los probióticos tienen que ser capaces de llegar vivos al intestino, por eso es importante que al elegir un suplemento con probióticos nos garantice que las cápsulas están con doble recubrimiento para que se puedan proteger estos microorganismos vivos y no mueran con el pH gástrico. Por otro lado, la dosis que se recomienda de suplementación puede ser una dosis de 100.000 unidades formadoras de colonia al día. ¿Por cuánto tiempo lo suplementamos? Bueno, esto va a depender mucho de la condición clínica que tenga el paciente o del objetivo que estemos buscando, pero una suplementación normal de probióticos casi siempre se hace por un mes o dos meses consecutivos para lograr pues realmente un efecto bueno sostenido a lo largo del tiempo. Las cepas de probióticos más conocidas y más utilizadas para todo lo que son alteraciones digestivas, alergias, alteraciones inmunológicas, enfermedades crónicas son normalmente los lactobacillus, las bifidobacterias, los estreptococos y las saccharomyces. Hemos llegado al final de este vídeo y el mundo de los suplementos es algo que a mí me apasiona muchísimo, del cual como nutricionista clínica también me he apoyado para la recuperación y el tratamiento de mis pacientes. Hay otros suplementos que también tienen muy buena evidencia científica y se pueden usar tanto en el área de nutrición clínica como en la nutrición deportiva. Si a ustedes les gustaría una parte 2 de este vídeo, déjenmelo en los comentarios. También quiero que me cuenten cómo les pareció este tema, estos suplementos ya los conocían, los habían escuchado, si tienen dudas, preguntas, los estaré leyendo. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos la próxima semana.